Soy María Abela Pérez y me presento a la Alcaldía de Villaviciosa de Odón por la coalición Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde. Durante estos años hemos trabajado a través del diálogo para transformar Villaviciosa y consideramos que es necesario seguir en esa línea. Más allá de intereses partidistas, queremos trabajar por y para el pueblo. Es necesario desarrollar políticas de vivienda claras para que las familias, los jóvenes y en definitiva todas las personas que quieran desarrollar su vida en Villaviciosa puedan hacerlo. Además, es importante poner en valor el ecologismo, los diferentes bosques y parques que tenemos en Villaviciosa y desarrollar políticas de movilidad sostenible claras. También es importante dedicar tiempo a distintos apartados, mayor, juventud, infancia, para que todas las personas que viven en Villaviciosa puedan disfrutar de nuestro municipio. En definitiva, lo que queremos es trabajar por y para Villaviciosa, para que nuestros villavodonenses puedan desarrollar su vida.